Tenemos un tartujito, mentiroso y aferrado, que protege a los bandidos y sin un buen resultado. El alfá sigue vacío, el tren haya desplazado, en dos bocas la vacío y un barril ha refinado. Lo bueno es que el ciudadano diputado Gerardo Fernández de Oroña va a recuperar pejas y todo el territorio que nos robó Estados Unidos, ¡caramba! El video escándalo en el que Leida Sanzores es implicada en un desvío de recursos, la protege igual que hizo con Deltina Gómez. De veras que poca vergüenza de Tartufo, por haber plagiado su tesis, cayó Yasmin Esquivel, ya solo falta que la corte le rebote en el plan de... Tenemos un tartufito, enojo y acomplejado, que...